Bueno, para finalizar este espectáculo, quiero dedicar unos fandangos con estribillos a Córdoba, a mi pueblo añora, y los quiero dedicar a toda mi familia, a mi mujer, a mi hija, a todos los que me acompañan, para todos ustedes. Gracias. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo canto como lo siento, lo mando algo de mi tierra Lo canto como lo siento, según me pide el momento Suave como la amistad, como la fuerza del viento A la calle yo salí, delirando y dando voces como aquel cantador A la calle yo salí, y a cual que yo me encontraba le preguntaba por ti Y la tierra no queda ¡No! ¡No! Venta mi pueblo niña, vente temprano, corazón de los perroches, con piedra y llano, con piedra y llano niña, con piedra y llano, vente a mi pueblo niña, vente temprano, vente a las luces de añor, que está en mi tierra. Y le canto con alegría y con fuerza, echándole sentimiento, y pa' que todo el mundo sepa, que añorando la tierra, con piedra y llano, en mi pueblo niña, vente a las luces de añor. Gracias.